En esto aprenderemos a accesar con los recursos electrónicos, cerramos la bestemnas y como punto de partida, regresaremos a la biblioteca, en la parte superior veremos un menú que dice que te causa un clic, podemos clic en la biblioteca para poder probablemente no probarte, y de nada de hecho con el negocio de la opción de los recursos. En este caso, abajo del menú le pedimos que hagamos un proceso de autenticación al cual damos clic en la biblioteca. Una creación cremos, seguimos con también. Esta es una creación de las dos. Gracias por ver el video.